Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el links en su página en la descripción, por favor apoye el materia original y al autor de este fic para que siga subiendo gracias a hoy comienza el cap. Capítulo 10. La lluvia que llora. 4. La lluvia era tanto la dadora de vida como la que la arrastraba en la temporada de inundaciones. Enmascara olores, limpia la tierra y alimenta los sistemas fluviales que recorren todo el país. En la tierra de la lluvia, donde las nubes de tormenta nunca se separan para revelar la luz del sol, la lluvia era la única constante. Era una tierra oscura y lúgubre, pero para quienes vivían en ella, seguía siendo su hogar. Un hogar que se había convertido en el frente de batalla de una guerra que no habían creado ellos mismos. La muerte era una constante en la guerra, tanto para los combatientes como para los civiles atrapados en el medio. Mirando las cicatrices, grietas y fisuras que quedaron tras el choque de varios jutsu, Shiro ya podía imaginar la escala del daño que la tierra de la lluvia ya había sufrido. El estado de Nahuaki antes de que Shiro lo encontrara también había ayudado a consolidar en su mente la naturaleza del mundo en el que ahora se encontraba viviendo. Nahuaki apenas podía considerarse un adulto, y aquí estaba, muerto en un campo de batalla, su cadáver apenas intacto antes de la intervención de Shiro. En este mundo, los niños ya no eran niños desde el momento en que calificaron para asumir deberes como Shinobi. Lo suficientemente mayor para matar, lo suficientemente mayor para ser considerado un adulto. Shiro suspiró por dentro. Aquí no se podía tener infancia. En la era en la que uno debería estar socializando y disfrutando del tiempo con amigos, a los niños se les enseñaba la mejor manera de matar y perfeccionar su chakra. Honestamente, Shiro lo habría argumentado en contra de tales políticas, si él mismo no fuera considerado un niño en su cuerpo actual. Sería hipócrita, y viendo los peligros que el mundo ya imponía incluso para los civiles, ser capaz era más un medio para sobrevivir que cualquier otra cosa. Un momento de descuido, y estabas muerto. Así, el estado anterior de Nahuaki fue la mayor prueba y motivación para Shiro. Con suficiente fuerza, podría proteger a los que amaba. Con suficiente fuerza, podría ser un héroe para aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Entonces, dijo una voz arrastrando las palabras bajo el constante repiqueteo de la lluvia. ¿Buen clima, eh? Sí, respondió Shiro rotundamente. Mirando hacia el chico de cabello castaño a su lado, Shiro tarareó mientras pensaba. Aparte de su nombre, jutsu y entrenamiento, Nahuaki no sabía casi nada sobre sus antecedentes. Sin duda, era la forma más ideal para un nuevo recluta de Akatsuki, pero si era posible, Shiro aún planeaba ayudar al chico a recuperar sus recuerdos eventualmente. Lo que desconcertó a Shiro fue lo relajado y optimista que era Nahuaki a pesar de su aparente pérdida de memoria. Nahuaki caminaba despreocupadamente con los codos, apuntando hacia adelante y la cabeza apoyada en los dedos entrelazados detrás de la cabeza. La lluvia constante le había enredado el cabello sobre la frente y había empapado completamente su ropa. Hizo una demostración de tratar de encontrar algo para mantenerse seco, pero finalmente se dio por vencido cuando el aguacero torrencial arruinó todos sus esfuerzos. El comentario ocioso de Nahuaki fue pronunciado con una ceja crispada. Por la forma en que Nahuaki se estremecía de vez en cuando, estaba claro que estaba lejos de estar acostumbrado a los patrones climáticos de Rain, dado que era un abrasador de árboles de Konoha, o un niño de Iwa, o algún otro pueblo escondido. Era natural que a aquellos con cuerpos no asimilados a las condiciones de Rain no les fuera muy bien. La brisa que soplaba hizo temblar el cuerpo de Nahuaki. ¿Alguna vez se detiene? Nahuaki se quejó, cambiando de posición y frotándose los brazos en busca de calor. Por eso Shirou estaba bastante seguro de que Nahuaki se refería a la lluvia. No, fue la respuesta de una sola palabra. Para ser justos, Shirou solo estaba respondiendo con una frase en este punto, debido a lo hablador que estaba Nahuaki al despertar. Su pérdida de memoria le había hecho sentir curiosidad por casi cualquier cosa que le llamara la atención. Peor aún, era una de esas personas naturalmente alegres con un gran entusiasmo y confianza que se le escapaba a uno. Incluso la lluvia, por molesta que fuera para Nahuaki, solo le causaba inconvenientes en lugar de deprimirlo. Tenía una exuberancia que parecía eclipsar la tristeza general. Se podría decir que era como se esperaba de un tipo protagonista, pero Shirou no lo sintió tan fuerte como cuando Nahuaki pronunció estas palabras. Oye, salvemos la tierra de la lluvia. Mirando la indigencia en la que vivía la gente de la tierra de Rain, estas fueron las mismas palabras que se habían deslizado por la boca de Nahuaki con resolución. Incluso el aire despreocupado que lo rodeaba se había desvanecido, pero, reemplazado por un comportamiento solemne que podía cautivar la atención de quienes lo miraban. Sí. Un día pronto. Shirou había estado de acuerdo instantáneamente con Nahuaki en este punto. Nahuaki había sacado las palabras de su boca. Mientras hubiera personas que necesitaran ser salvadas, un héroe se levantaría, él sería ese héroe. Tendrían que dar un paso a la vez, pero a través de la persistencia, seguramente alcanzarían su objetivo. Ya sabes, Nahuaki se animó mientras Shirou guiaba el camino de regreso a Conan y los demás. Tenía la intención de preguntar, ¿pero cuántos de nosotros podemos luchar en este grupo de resistencia? Por un segundo, Shirou hizo una pausa. A México como era Nahuaki, no había forma de compararlo con Conan y los demás que recién comenzaban a aprender cómo moldear su chakra y cómo ser un shinobi. Era como la diferencia entre un niño que podía caminar y un bebé que solo podía gatear. Al final, decirle la verdad a Nahuaki ahora era probablemente una mejor decisión que mantenerla cuando probablemente se descubriría de todos modos. Incluyéndonos a ti y a mí, tenemos cinco. Nahuaki se quedó en blanco, casi tropezando con sus pies. ¿Dougoude, en serio? Entonces los demás deben tener bastante experiencia. Ya sabes, como líderes de unidad Iwarawix. ¿De qué nivel son? ¿Nivel? ¿Quiso decir rango? La confusión de Shirou debe haber estado mostrándose cuando Nahuaki se cruzó de brazos y elaboró con entusiasmo. ¿Como Chunin? Oh, eso es lo que quiso decir Nahuaki. En cualquier caso, Shirou negó con la cabeza, sabiendo que la verdad dolería. ¿Hounin especial? ¿Hounin? Nahuaki se aventuró de nuevo cuando una cara extraña se abrió paso sobre las facciones de Shirou. El silencio fue la única respuesta aquí mientras Shirou reflexionaba sobre una respuesta. Desafortunadamente, esto solo avivó aún más la curiosidad de Nahuaki. Si no fueran Chunin, especial Hounin o Hounin, entonces podría ser. ¿Nivel Kakage? Shirou uniró a Nahuaki y pudo ver los ojos del chico brillando. Nahuaki obviamente estaba teniendo una impresión equivocada aquí. No importa cómo Nahuaki debió haberlo pensado, escuchar que un grupo de resistencia se enfrentaba al líder de Eden Rains Village, no significaría eso que se había unido a una fuerza que podría rivalizar con la de Anso. Al menos, seguro que lo parecía desde la perspectiva de una tercera persona. Pronto llegó la respuesta. Academia. Siguió un silencio absoluto. Bueno, mierda. Nahuaki se desplomó pesadamente. Estamos muertos. Él podría estar de acuerdo con el sentimiento. Esta iba a ser una batalla cuesta arriba. Inspeccionando el área desde una posición escondida dentro de una cámara de escombros excavada, Hiraya maniobró con cuidado hasta un mejor punto de vista por encima de una losa de piedra caída. Ocultándose detrás de él, Orochimaru y Tsunade esperaron la entrada de Hiraya antes de continuar con el objetivo de la investigación a la vista. Ahí está, Hiraya sacó un pergamino de sellado, le inyectó chakra y produjo un informe que sostenía en sus manos. Mirando el informe, luego hacia la barrera de niebla que tenía delante, frunció el ceño. Es más grande de lo dictado, pero es de esperar que el reconocimiento considere que es demasiado arriesgado aventurarse más adentro. Junto a Hiraya, Orochimaru saltó a la misma plataforma, los escombros cayeron bajo sus pies mientras se estabilizaba. Si has terminado de maravillarte con Hiraya, déjanos saber si eres capaz de entenderlo o no. Reprendió Orochimaru, una invocación de serpiente deslizándose por su pierna y sacudiendo la cabeza. Mi convocatoria no puede obtener una lectura de lo que hay en la barrera. Entran de una manera y de alguna manera salen de la misma manera. Una especie de genjutsu. Hiraya negó con la cabeza sombríamente. Me temo que no. Es un arte de sellado de Uzumaki. La abuela tendría muchas más posibilidades que yo en esto. Aún así, no sugiero entrar a ciegas. Es posible en nuestro nivel, pero puede resultar descuidado sin entender cómo funciona la barrera. Entonces, ¿estás sugiriendo que espere? Orochimaru fue directo al grano, desatando parte del equipo que llevaba puesto para revelar un chaleco antibalas verde debajo de todo. Agilidad era lo que buscaba aquí. Por un periodo de observación, respondió Hiraya, solo para que Orochimaru entrecerrara los ojos y señalara lo obvio. A alguien no le va a gustar eso. Orochimaru se miraron el uno al otro y luego miró al que apenas había hablado durante horas. Esperar te hace pensar, y pensar es lo último que tiene en mente en este momento. Pero, es una shinobi. Lo entenderá. Hiraya abrió y cerró la boca, la lengua humedeciendo sus labios mientras trataba de pronunciar las palabras. Di, Orochi. No. Eres tú quien le está explicando. GRK, Hiraya hizo un ruido ahogado y se desinfló ante la negativa de Orochimaru. Sin embargo, mientras Hiraya estaba debatiendo cómo haría su tarea actual, Orochimaru vio un movimiento en la distancia y llevó a Hiraya de vuelta a la cubierta con Tsunade. Más adelante y moviéndose en dirección a la barrera Uzumaki, había un shinobi bastante renombrado de las naciones elementales. El hombre vestía un traje de neopreno con válvulas de ventilación unidas a una máscara metálica que cubría su mandíbula inferior. Era un atuendo común de Rain, pero la gigantesca invocación de Salamander en la que viajaba el hombre era demasiado icónica. Ese es Anzó de la Salamandra, advirtió Orochimaru. Fuera de sus compañeros de equipo, él era el que había mantenido un análisis detallado de todos los shinobi a los que había que estar atentos en Rain Country. Siguiendo el ejemplo de Anzó estaba un séquito de Rain Shinobi, no más de una docena de élite. Tan pronto como se pronunció el nombre Anzó, Hiraya y Tsunade se tensaron visiblemente, pero afortunadamente, el infame shinobi no había puesto su mirada en ellos. Su enfoque estaba completamente en lo que yacía oculto dentro de la barrera Uzumaki. Después de unos tensos minutos de silencio, las vibraciones de la Salamandra gigante que recorría el suelo disminuyeron gradualmente. Solo la silueta de Anzó aún se podía ver en la distancia, cuando atravesó la primera capa de niebla. Al darse cuenta de que era seguro, Hiraya tentativamente miró hacia atrás sobre el grupo. Una idea audaz estaba echando raíces en la cabeza de Hiraya, sus rasgos pensativos. Oye, esto va a ser una sugerencia descabellada pero... Vamos a seguirlos, Tsunade golpeó directamente a Hiraya, literalmente. Ella saltó de su cobertura y comenzó a seguir Anzó y su procesión de shinobis, Hiraya encogiéndose de hombros y persiguiéndolos. Orojimaru negó con la cabeza, pero pronto lo alcanzó. No era como si fuera una mala sugerencia. Con alguien al frente para servir como advertencia de cualquier peligro, al menos podrían caminar con una capa más ligera de precaución. Sin embargo, una cosa era segura, el objetivo de su misión asignado por su maestro estaba en algún lugar de esa barrera. No podían vacilar después de llegar tan lejos ahora. En el antiguo pueblo en ruinas, Shiro acababa de regresar con Conan y el resto con Nahuatl y a cuestas. En este momento, estaba en medio de las presentaciones. Este es Nahuatl. Se unirá a nosotros a partir de ahora, presentó Shirou, dejando que Nahuatl se parara incómodo bajo el escrutinio de los tres más chibi. Nagato y Yaiko no terminaron mirándose por mucho tiempo antes de que Yaiko sonriera tentadoramente. Qué bueno, hermano, soy Yaiko. Yaiko extendió una mano a Nahuatl, quien ansiosamente correspondió al gesto aunque solo fuera para aliviar la incomodidad. Nagato fue más moderado en sus saludos, dando una breve introducción antes de retirarse para tomarse un tiempo para observar si Nahuatl era digno de confianza o no. En cuanto a Conan, bueno, su nariz se crispó antes de entrecerrar los ojos en Nahuatl y en silencio se dio la vuelta. Fue una indiferencia, una reacción que ni Yaiko ni Nagato esperaban, pero Yaiko acudió al rescate y desvió la atención de Nahuatl. Nagato le hizo un gesto a Conan, pero Conan no explicó sus acciones hacia Nahuatl. Nagato tendría que resolverlo por sí mismo. La única razón por la que probablemente Conan no estaba haciendo una escena era porque Shiro estaba mirando en su dirección. Shiro conocía a Conan. Claro, ella no era la más habladora o alegre, pero lo más que haría podría ser ignorarte o guardar silencio. Sin embargo, la mirada en sus rasgos era de aversión. Claro y sencillo. Bueno, llevémonos bien, ¿sí? Shiro aplaudió y llamó la atención sobre sí mismo. Conan, Nagato, Yaiko y Nahuatl se reunieron alrededor de Shiro cuando comenzó a hurgar en algunos artículos que había estado guardando en una bolsa que pudo no haberle robado a un shinobi que había encontrado antes. En cualquier caso, habiendo adquirido un lugar al que llamar hogar, un suministro estable de alimentos y camaradas de ideas afines, todos ahora tenían tiempo para pensar en un futuro mejor. Para tales medios, el crecimiento personal en carácter y habilidad era imprescindible. Afortunadamente, Shiro había sido recompensado con métodos que permitían que todos se fortalecieran un poco más rápido. Tenía que ver con sus recompensas de finalización de misiones más recientes y los paquetes de inicio de estudiantes premiados de Conan, Yaiko y Nagato que nunca había llegado a dar. Establecer recompensas de Faction Gest Pergamino Sext X4 Potenciadores que mejoran el rendimiento general del cuerpo en un 25% Pergamino de Chakra X4 Usado para aumentar los niveles de maestría de Chakra en un 10% Pergamino de afinidad con la naturaleza X4 Usado para facilitar mejor la tasa de naturaleza de las transformaciones en un 10% Se pueden comprar pergaminos adicionales en la tienda o ganarse como recompensas adicionales cuando los estudiantes suben de nivel de Shinobi Nota Los pergaminos no funcionan en el mentor El mentor crea el camino a seguir Los estudiantes siguen Mirando la pila de pergaminos que Chirou había sacado, Conan, Yaiko y Nagato no pensaron mucho en eso Los pergaminos que Chirou les estaba mostrando bien podrían haber sido de la bolsa Shinobi que Chirou había robado Nahuaki, por otro lado, se animó Nunca antes había visto tales pergaminos y sintió que su curiosidad se despertaba cuando Chirou comenzó a repartirlos Para todos ustedes Chirou sintió tranquilizadoramente Tengo suficiente para darles a todos uno de cada pergamino ¿Qué hay de ti? Preguntó Yaiko, notando que Chirou no llevaba ningún pergamino en su persona Ya lo he usado Chirou eludió el problema, pero nadie lo llamó porque sonaba razonable Después de que Nahuaki consiguió su propio juego de pergaminos, no pudo evitar darles la vuelta en sus manos MMM Nahuaki taraleó mientras pensaba, sus cejas se juntaron Podría haber perdido sus recuerdos, pero aún recordaba su entrenamiento Ahora estaba seguro de que nunca antes había visto este tipo de pergaminos de Shinobi ¿Qué hacen estos? Le preguntó a Chirou Sería más fácil saberlo con solo usarlo Se encogió de hombros Chirou, rascándose la nuca No tenía ni idea de los tecnicismos de todo esto Todo lo que tenía era una descripción de su uso ¡Wow! Una exclamación distrajo a Nahuaki mientras miraba a Yaiko a su lado, quien ahora estaba envuelto en una capa de chakra azul Lo mismo pronto se les ocurrió a Conan y Nagato mientras desenrollaban las correas que sellaban sus respectivos pergaminos La curiosidad se apoderó de él, Nahuaki también, desenrolló sus pergaminos En un instante, Nahuaki se congeló, una violenta contracción sobre sus labios ¿Pasa algo, Nahuaki? Preguntó Chirou De todos los presentes, él era el único que no tenía experiencia en la sensación Fue doloroso, agradable Enenada Nahuaki logró salir, llorando por dentro ¿Qué diablos eran estas cosas cuando estaba entrenando? Sentado rígidamente, Nahuaki sintió como si su visión del mundo se hubiera hecho anicos Mientras se concentraba apresuradamente en los caminos de su chakra Para aprovechar al máximo la oportunidad de reconsolidar su base En cuanto a Chirou, dejó escapar un suspiro y endureció su resolución Incluso con el uso de los pergaminos, no había cambiado el status quo actual En este momento, incluso si Nagato y los demás quisieran ser de ayuda No podrían ya que todavía estaban en su infancia como aspirantes a Shinobi En cuanto a Nahuaki, Chirou no planeaba llevarlo a ningún lugar peligroso en el corto plazo Considerando que había encontrado a Nahuaki como un cadáver antes Era una indicación de que Nahuaki tampoco estaba a un nivel para garantizar su vida en la batalla Un periodo de tranquilidad para el entrenamiento era francamente lo mejor para todos Sin embargo, el verdadero problema era si los demás estarían dispuestos a dejarlos solos o no Historia paralela Alerta de misión Hablar del demonio Chirou tenía la sensación de que había estado muy tranquilo últimamente Siempre era una cosa tras otra Y con las recompensas generalmente venían condiciones para una tarea posterior Solo podía imaginar lo que iba a hacer esta vez Disculpe por un segundo, dijo antes de caminar hacia otro rincón de la habitación Aparentemente para usar el tiempo para entrenar Mientras los demás se sumergían en los efectos del pergamino Yaiko, Nagato y Nahuaki asintieron rápidamente, pero Conan era diferente Entre elegir consolidar sus ganancias del pergamino Y su preocupación por el comportamiento de Chirou, sabía cuál ganó Conan entrecerró los ojos cuando Chirou se fue, pero Chirou no pensó mucho en eso en ese momento Ya que estaba demasiado distraído con la información que solo él podía ver Historia de escenario 1 Rise of the Sun El líder de Rhein se acerca Si no es rechazado, acabará con toda resistencia a su poder y hegemonía del país Objetivo de la misión Detener Anzoh Tareas ocultas Recompensas Según el nivel de finalización de la misión Dificultad S Tiempo estimado de llegada 3 HR 2-59 H 2-58 H Chirou hizo una hueca, rechinando los dientes cuando tomó nota del temporizador ¿Cómo se suponía que iba a sacar esto adelante como estaba ahora? Ya no tenía la tarjeta de instalación de Archer En cambio, solo tenía el recuerdo del vasto arsenal al que se le había otorgado acceso A través del rastreo, podía invocar las armas de las cuchillas dentro de él, pero las capacidades físicas de un espíritu heroico que le otorgaba la tarjeta de instalación ya no eran aplicables El refuerzo debería permitirle salir adelante, pero si había algo que había aprendido en su tiempo en este mundo, era que los chinovieran versátiles No podía simplemente dar las cosas por sentadas A su disposición actual estaba rastreo, refuerzo, chakra, circuitos mágicos y el elemento madera Con una combinación de estas habilidades, tenía que resolver algo de alguna manera El sonido de un crujido hizo que Chirou se volviera hacia la persona que se le había acercado sigilosamente con ojos preocupados Conan ¿Lo estás haciendo de nuevo? Fue la respuesta inexpresiva Haciendo que Chirou dio un paso atrás cuando Conan avanzó, con un dedo clavado en su esternón Tienes esa mirada en tu rostro que dice que estás tratando de asumir todo por tu cuenta Ella lo miró fijamente, y él le devolvió la mirada, sin ceder terreno hasta que Chirou se avergonzó de ser atrapado con las manos en la masa Bueno, si lo pones de esa manera, tengo razón, no Punto 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 Conan tenía 100% de razón en su suposición La tarea más reciente que Chirou había recibido era una que tenía la intención de hacer sin que Conan y los demás lo siguieran para ponerse en peligro Era así de sencillo Odiaba tener una repetición de la vez anterior donde Conan y los demás tenían una posibilidad real de morir Si pides ayuda, entonces no hay forma de que ninguno de nosotros se niegue, insistió Conan Se estaba perdiendo por completo el punto de que Chirou no quería ponerlos en peligro Sin embargo, en el mismo sentido, Chirou estaba perdiendo el punto de que ellos tampoco querían poner a Chirou en peligro No estás solo, enfatizó Conan, esta vez un poco más débil mientras maldecía su propia incapacidad Punto 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 Chirou no pudo responder con reconocimiento por su vida Realmente no vas a pedirnos ayuda, ¿verdad? Conan dejó caer los hombros, apretando la mandíbula ¿Es porque somos demasiado débiles? ¿No es así? El silencio de Chirou aquí fue suficiente respuesta Conan fue aplastado Está bien, está bien, pero escucha con atención Conan se tambaleó en su dolor y se convirtió en una fuerza impulsora Pinchando de nuevo el pecho de Chirou con un dedo, lo miró fijamente Si no puede usarnos para ayudar, entonces use a otros cuando pueda Estaba fuera de la tangente, pero Chirou cerró la boca al darse cuenta de las palabras La misión no especificaba exactamente que tendría que enfrentarse a Anzo solo El título Rise of the Sandin debe significar algo Aún así, moralmente hablando, usar a otros es... ¿Equivocado? Conan resopló, sus rasgos se arrugaron ¿Está tan mal ser egoísta? Los prefiero a ellos antes que a ti Conan ¿Qué? Es verdad Los demás pensarían lo mismo Bueno, Nagato seguro Pero Yaiko no tiene mi confianza Es un idiota En cuanto al otro tipo, huele a hojas No es de aquí, ¿verdad? Es uno de esos amantes de los árboles que están matando a nuestra gente Por eso Conan estaba tan aprensivo con Nahuaki lo suficiente como para distanciarse de él Chirou tuvo que detener este tipo de comportamiento antes de que arraigara y dañara su futuro carácter Conan, no siempre puede sospechar de los demás Reprendió HMM Obviamente no llegó a ella Chirou inevitablemente abandonó el tema Por lo menos, Conan lo había ayudado a tener algunas ideas Poniéndose de pie para prepararse para la nueva misión Fue inesperado cuando Conan de repente agarró con fuerza su manga Prométeme que tendrás cuidado Prométeme que regresarás Susurró ella, ni apresurada ni serena Tenía los dedos apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos Un temblor se transmitía a través de sus manos Si él no le prometiera estar aquí, Conan realmente no lo dejaría ir Prometo Las palabras finalmente salieron de su boca, dándole a Conan cierto grado de seguridad 2-37-H 2-36-H 2-35-H Era hora de irse Gracias por leer Feliz día de Canadá y próximo 4 de Julio Nota Si hay discrepancias en la línea de tiempo, sabía que probablemente iba a mezclar algo escribiendo Otan atrás en canon, razón por la cual la historia tiene la etiqueta O Próxima actualización Destino alternativo Peuntreón Com Barra Oblicua Parcasius Enlaces de libros Fatele Gakidar California El Pico Solitario Nuevo libro Disponible en Amazon Eliminar el guión en el enlace Reflexión del diario de sobreviviente Amazon.seon Barra DP Barra B08 BDD Gn7Z BDD BDD BDD